El liderazgo del presidente Nayib Bukele ha motivado a miles de salvadoreños a tramitar su DUI para votar por primera vez en las elecciones del 2024. Salvadoreños en el exterior motivados a votar por primera vez. Muchos salvadoreños en Estados Unidos asistieron ayer a los diferentes consulados para obtener el documento único de identidad. Es el único de los candidatos que en realidad y con certeza podemos decir va a ser inscrito. ¿Por qué? Porque el presidente ya cumplió una vez los requisitos y no se ha creado ningún requisito más en la constitución de la república o en la legislación electoral. Además, ayer fue el último día para llevar a cabo el trámite. José Flores es uno de los salvadoreños que están decididos a participar en la próxima jornada electoral. El viajó tres horas desde Indania para tramitar el DUI y votar por primera vez en 40 años. Motivado por las condiciones que en la actualidad imperan el país y por el orgullo que ahora significa ser un salvadoreño y representar al país fuera de sus fronteras. Su hija, Dina Flores, también tramitó el DUI por primera vez para emitir el sufragio. En 48 años, nunca había votado. Es mi primera vez y la transformación del país se ha dado por el presidente Bukele y es algo que tenemos que apoyar. Igual, mi hija va a votar por primera vez por los mismos motivos, señaló Flores. Como el caso de José, miles de salvadoreños ahora se sienten tomados en cuenta y destaca que en parte del proceso de transformación que vive el país está encabezado por su líder, Nayib Bukele, quien goza de una amplia aceptación de la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos. Por su parte, Julio Rivera, un salvadoreño y ciudadano estadounidense, dijo que en toda su vida no ha votado porque los partidos políticos anteriores de Arena y el FMLN utilizaban al votante para lograr sus intereses. Yo nunca en mi vida he votado, no creía en eso, pero la primera vez será por el presidente Nayib Bukele porque quiero que siga 5 años más. Incluso acá en Estados Unidos no he votado, afirmó. Ayer, a las 12 de la medianoche, finalizó la emisión del DUI en los 28 consulados distribuidos en territorio estadounidense para que los salvadoreños pudieran formar parte del padrón electoral, según la consul general del salvador en Chicago, Vanessa Guevara. Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele y de nuestra viceministra Cindy María Laportal, la atención consular que brindamos a nuestra diáspora es una prioridad. Me siento muy contenta y satisfecha de que hemos ayudado a nuestra comunidad a obtener su DUI. Somos testigos de la alegría porque van a votar en las próximas elecciones del 2024, detalló la funcionaria. El presidente de la república y candidato por nuevas ideas, Nayib Bukele, instó a la diáspora en la víspera del cierre del padrón electoral en el exterior a que se acercara a los consulados salvadoreños diseminados por el mundo a sacar, renovar o modificar el DUI. Los compatriotas podrán sufragar en febrero próximo, vía voto remoto por internet y vía voto electrónico presencial, en los comicios presidenciales y de diputados a la asamblea legislativa. La historia de nuestro país y ese presidente lo ha puesto Dios y si Dios quiere que siga ahí, ahí va a estar. Así que reelección 2024, vamos con todo. La administración Bukele, a través del Registro Nacional de las Personas Naturales y Cancillería, intensificó su trabajo por el mundo para que la diáspora pudiera obtener su DUI y con ello poder votar. Un respaldo total, un respaldo total al señor presidente Nayib Bukele. Razones, el porqué, es una persona que tiene propósitos reales y lo importante de esto es que lo cumple. Lo queremos, lo elegimos, lo apoyamos y bendecimos al presidente Nayib Bukele, cinco años más. La jornada de trabajo que se desarrolló con el apoyo de 37 consulados de El Salvador en el mundo incluyó la ampliación de horarios de atención, visitas móviles a comunidades salvadoreñas, jornadas de trabajo ininterrumpidas y la puesta en marcha de una plataforma digital. Los gobiernos de Arena y el FMLN se opusieron a que los compatriotas en el extranjero ejercieran sus derechos democráticos, por lo que nunca les aprobaron el derecho a voto pasivo y activo. El gobierno arenero de Antonio Saca habló de un análisis con mucho rigor sobre el desarrollo del voto para la diáspora. Sin embargo, este fue limitado y orientado únicamente para la elección presidencial del 2009. Una ley permitió a los salvadoreños regresar a su país y conduir vigente en mano votar en una urna habilitada en el Estadio Jorge Mágico González en San Salvador. Los gobiernos FMLNistas de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén tampoco esforzaron para facilitar el sufragio de la diáspora, pero adoptaron el voto postal para la elección presidencial del 2019, que continuó siendo engorroso, tanto por los requisitos establecidos como el mecanismo. Después de 43 años, hoy tenemos la oportunidad de hacer historia y hay que aprovecharla. Para mí es un orgullo y un honor votar en mi país, en mi país, El Salvador, que tanto extraño. El documento único de identidad habilita a todo salvadoreño en el exterior a emitir el sufragio por primera vez. Por esa razón, decenas de compatriotas realizaron el proceso para obtener su identificación en este consulado, donde la atención fue ágil y eficiente. Sin cita llegaron al consulado de Los Ángeles, mujeres que tuvieron que emigrar por la guerra y las pandillas. Ahora con mucho civismo cumplieron para ejercer su derecho al voto y mantener a El Salvador por la ruta del desarrollo. Es una bendición para poder ayudar a nuestro pueblo, a los que están allá y que ahora nuestro país es un país de confianza. He tratado de sacar el duit y no había podido, entonces tengo la oportunidad para poder ejercer mi voto para Bukele. La diáspora no dio ni un paso atrás para asistir masivamente a los consulados, ya que El Salvador también es de ellos y no desean que el país vuelva a la época de ARENA y del FMLN que dejaron en la miseria a su pueblo. Nosotros únicamente nos estamos postulando como candidatos a las nuevas elecciones y seré el pueblo salvadoreño el que decida si quiere que haya elección o si no quiere que haya elección. Pero es algo que los salvadoreños apoyan, tras el trabajo realizado en salud, educación, seguridad y obras públicas, por lo que el apoyo se dejó sentir con pancartas, banderas y hasta alzando la voz. Todos estamos esperando como salvadoreños la reelección de nuestro presidente y es democrática, porque es el pueblo en la urna quien va a decidir y todos decidimos reelección de nuestro presidente Nayib Bukele. Creo que el país no puede recibir un mejor regalo que ese, tenemos un nuevo país y es el país que nos ha regalado el presidente. Si mañana fueran las elecciones de aquí mismo me voy para las votaciones, a ver, a darle el voto a nuestro presidente Nayib Bukele. Ese es el sentir de la mayor parte de la población que desea que la transformación de su país continúe, algo que solo es posible con el mandatario 5 años más al frente del Ejecutivo y el apoyo de la bancada Cian en la Asamblea Legislativa. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones. Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Gracias por ver el video.